El principio de la mañana, desde la fin, o hasta la seis de la mañana, es una llave en el escenario. Yo no quiero más, olvídate de hoy. Tú ves esa baila que va a pegar ahí también. Se va a pegar esta canción. No tiene un ven que salió. Yo no creo que hay un lugar, no sé por eso. Esa fue la ilusión dentro de tu corazón. Como todo un don va a conquistar, como un francés. Sin mirar las consecuencias, oh Señor. Y como profesión, ya todo se cumplió. Cada palabra de un amigo que me advirtió. Si el amor no te aprecia, cuando solo me enteras. De un salto de pena y dolor. Y como una peluda bajo mí, que te olvides. Cada sueño que he borrado. Como una mirada fría de su desamor. ¿Qué pasa? Y como un amor no te aprecia, cuando solo me enteras. Y como un amor no te aprecia, cuando solo me enteras. Y como una peluda bajo mí, que te aprecia. Y el dolor, he perdido mil batallas y este reencontrarse en tu amor. Y aún así, no puedo volar tus besos en mí. Yo quiero, yo quiero, yo puedo. Mientras yo respire, no hay paso para nadie, eso sale ahorita. Y mira por dónde va. Imagínate tú, con ese público que tengo yo. Todo lo que yo tire para allá, ese público lo va a pegar. No se metan conmigo, señores, ese público mío es demasiado grande, demasiado fuerte. Y me defiende. Es mayor, por eso es que yo no hablo. Cuando ustedes ven que andan diciendo vayda por ahí, yo se lo dejo a ustedes, que ustedes se lo comen en esta red. Gracias.